Necesito hablar a solas con su mamá. La Hany no va a salir de aquí. A ver, yo ordeno lo que quiero. Para eso soy su padre, vamos. ¿Su padre? Su padre. Era yo un traidor. Hija, déjame a solas con tu madre. Necesito hablar con ella. Lupita no se va a ningún lado. Tú te callas. Es mi hija y me obedece. No te llenes la boca diciendo que eres su padre. Un padre no hace lo que tú hiciste, Macario. Eres un traidor.